Edición número 21 Venimos a explorar, venimos a caminar Los sentidos abiertos Y en este momento buscamos el pasillo G ¿Ustedes conocen el pasillo G? Arteva es el centro comercial De esta exhibición de arte contemporáneo Del mundo de Argentina Tienen que dejarse llevar Por, digamos, mi voz Vamos a entrar a ver Las obras Vamos a doblar levemente hacia la derecha Así es, entramos Vamos a posarnos, a mirar una obra Me encantan los colores de este pibe Sí, sí, tiene unos colores, es verdad Cómo sienten, ¿no? Cómo sienten, más allá de lo visual Que es uno de los sentidos Seguimos Vemos en este espacio Obra de pequeño tamaño A la derecha, Masoch Carlos Masoch Un artista que se impulsa constantemente La galería Júpiter a nuestra izquierda Bueno, vemos fotografías a la derecha Personas que nos esquivan Pero no lo logran Y algo de arte, digamos Electrónico, arte digital Arte y tecnología Un espacio Que siempre abre sus puertas A los artistas Y a las nuevas propuestas Gachi Prieto Nos sigue sorprendiendo Con colores Con vivas fuerzas Ah, ¿qué tal, Gachi? ¿Cómo estamos? Bien, bien, mucho gusto Bien Me vienen siguiendo unos artistas Veo, veo, veo Sí Acá tenemos a Gachi Prieto Que es la galerista ¿Cómo están? Hola, bienvenidos Muchos colores Hola Gachi, encantadísima Igualmente Un honor Un déjà vu Ay, sí, totalmente Y seguimos viendo justamente el interior Por acá, señor Por acá, sígame El hombro Un paso adelante Un paso adelante Que, esto obviamente por mi conocimiento Del ambiente artístico Y las pulsiones sexuales Vemos que tiene 21 años Y que está constantemente obsesionado En el tema de su tamaño Su tamaño en la altura De su cuerpo De sus manos Y como no las puede manejar Como este tamaño es mayor Al que él puede justamente controlar Bueno, decide expresarse En la forma que puede Que es muy atolondrada ¿No? Digamos, un crítico O sea, que creció mal Creció Y, claro A destiempo, dirían algunos Sí, sí De todas Interesantísimo, ¿verdad? Interesante Muy interesante Muy interesante, ¿verdad? Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Muy interesante, ¿verdad? Verdad 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 Sí, cuidado Caminen recto 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 Tenemos una obra de Maquio Goldstein ¿Qué nos puede decir? Y Maquio Pintó cosas muy interesantes En los años 50 y 60 y 70 Vayan frenando Sí, tenemos una pequeña cerradura en volumen A ver, ustedes pueden Ah, bien, bien Las cinco escultoras Sí, ahí Así, así ven todos Las cinco esculturas Y ustedes están siendo reflejados ahora Por la mirilla de una cerradura En un tamaño grande, digamos Evidentemente esta persona Evidentemente esta persona tiene problemas Son escultoras Sí, sí, sí ¿Por qué se equivocan? Eh, también equivocamos Por eso yo dejé de dedicarme a la cirugía Y ahora soy un especialista en teoría y práctica del arte contemporáneo y la sexualidad No sé si acá el público tiene alguna pregunta Por ejemplo, tenemos un caso conocido en el Centro Cultural Borda Un artista arte santoro Que no logra masturbarse con felicidad Y plasma constantemente penes masculinos en sus obras Un espacio que no pueden dejar de admirar Sí Usted puede, ahí Usted Ahí pare Acá paramos Sí ¿Ustedes la perciben? ¿Ustedes perciben a Nena Canale? ¿La ven? ¿A Nena Canale? ¿No sabe si está Nena Canale por acá? Es una artista Sí Ejemplar, ¿no? Del under en realidad Pero de mucho movimiento Y la quiero buscar La quiero encontrar, mejor dicho Encontrar a Nena Canale Para, bueno, es Arteba Después de todo Arteba Es una feria de arte, ¿no? Notan la experiencia Sienten la trayectoria La trayectoria de la gente ¿Sí? ¿Sí? Con matrícula, por supuesto Sí, sí, por supuesto Está el número todo Doctor Hale Sí, así es ¿A qué tienen? Doble Por duplicado porque estamos medio crisis Bueno, cómo no Un paciente No puede ser, doctor Estar solo frente al arte Solo por el sexo, doctor No puedo más No es un momento fácil Sé las explicaciones pertinentes Estamos perdidos en la invención Bueno, pero Estamos perdidos en la invención El arte va El arte Estamos perdidos en esta invención Flexionen las rodillas Flexionen las rodillas levemente, ¿no? Flexionen Trabajen esos músculos puboxigios Abajo Abajo Y arriba Y arriba Entonces, ¿en qué país podemos estar? Brasil Muy bien, Pedro Cuevas Muy bien Ahí con su intuición artística Sintió la zamba Sintió la zamba Ahí está ¿Vino Nena Canale por acá? No No la... ¿La vio Nena Canale? Muy interesante Estoy buscando Nena Canale No, no Bueno, seguimos un poquito Vemos el nuevo trabajo de Abel Ventoso Como podrán perseguir ¡Bien, Abel! ¡Ventalina! ¡Bravo, Ventoso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ventoso! ¡Farmenta! ¡Bravo! ¡Bien, vamos! ¡Bravo! ¡Buenísimo! Un tsunami de belleza ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo han percibido ustedes? Porque esta obra Más bien de acrílico Tiene un movimiento Y parecen olas ¡Oh! Usted dijo tsunami Es impresionante Cómo percibió Cómo percibió El movimiento del artista Sí, sí, sí Así es Así que seguimos recomendando ¿Está Ventoso por acá? Ventoso No, no vino, no vino Ventoso Y Nena Canale ¿La vio Nena Canale? Ni idea ¿Dónde está? Ni idea En dos semanas Más o menos Me puede consultar Mi correo electrónico Está al pie de la receta Se lo voy a firmar Ahí está Doctor G, muchas gracias A usted Un gusto, Eli Música 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 Gracias por ver el video.